Entonces ya saben quién. Ánimo, señor presidente, no dolen mucho. Imponiendo la muestra desde el más alto nivel. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Jocelyn Palacios. El día de hoy se le aplicará su refuerzo de su vacuna. Únicamente necesito saber si usted ha presentado fiebre en las últimas 48 horas. ¿Ha presentado una reacción alérgica grave a sus anteriores aplicaciones? No. Le voy a pedir, por favor, se descubra su brazo menos dominante para iniciar con la aplicación. Un honor para Jalisco que se ha vacunado aquí el presidente de la República Mexicana. ¡Vin, señor! ¡Vin, señor! Ah, sí, el izquierdo.